La noche de lunes, una camioneta chocó y derribó varios barrotes en la placita campestre, justo en el mismo lugar donde ya se han registrado otros tres accidentes. La última vez fue apenas el pasado viernes 23 de diciembre. El hecho fue captado por una cámara de seguridad del negocio que se encuentra en la glorieta del boulevard José María Morelos y Manuel J. Cloutier. En el video se ve como el conductor de una camioneta de color blanco invade el carril a otro vehículo del mismo color. Al tomar la glorieta, el segundo vehículo empuja por detrás a la camioneta y le impide que dé vuelta, empujándola hacia los barrotes que protegen el pórtico de una tienda de pisos. Después del accidente, el conductor del segundo vehículo involucrado huyó, mientras que los tripulantes de la camioneta bajan para pedir apoyo. Aparentemente, ninguno resultó lesionado. Este accidente es hasta ahora el cuarto registrado exactamente en el mismo lugar. Los primeros dos fueron el pasado 23 de septiembre. Durante la madrugada, el conductor de un auto que iba a exceso de velocidad se impactó contra los cubos de cemento en el pórtico de un local de pisos. Y horas más tarde, una mujer de aproximadamente 70 años perdió el control del Audi que conducía y se fue directo contra la fachada del negocio. El tercer accidente fue minutos antes de las 3 de la madrugada del viernes 23 de diciembre. Una mujer que conducía una suburban gris a exceso de velocidad perdió el control y también chocó contra la fachada del inmueble. Las autoridades han informado que los conductores no respetan el límite de velocidad a pesar de los operativos implementados en la zona y las medidas de seguridad para reducir la velocidad. Agregaron que los choques en esta zona ocurren mayormente en la madrugada, ya que la afluencia de vehículos es muy baja. ¿Qué piensas de estos accidentes? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!